Le habla Chef Remy, vamos a hacer un batido de trigo con azúcar y leche, trigo y hielo. Y lo vamos a hacer en una licuadora o batidora así, parecida a esta. Empezamos con una taza de trigo. Siempre primero. Entonces, una taza de leche y cuatro cucharas de azúcar. Y la última cosa, para que quede bien lejos de las cuchillas, el hielo, una taza de hielo. Ahora le echamos a marchar por tres minutos. Y siempre tres minutos, porque le toma un rato para que se disuelva la azúcar. Yo sé que con dos minutos no es suficiente. Y hay que tener un poco de cuidado con el frío que tienen, un poco peligroso con los niños, que no lo vayan a tomar muy rápido. Y esto le va a dar para tres personas o cuatro niños. Muy, muy, muy rico. Muy delicioso. Le va a gustar. Pruébalo. Y aquí le habla Chef Remy. Si tiene la oportunidad de ver mis videos, los otros videos que tengo en el internet, aquí se lo pongo para que lo lean. Se llama TheVideoCook.com. Y ahí lo tiene. Gracias por mirar. Bye, bye.